Bienvenidos a ¡Cancurámonos! Así es Muy bien, muy bien Nos tocó juntos No es el aplauso No, no, no es el aplauso Esa es otra cosa Pero ahora sí vamos a ver las incoherencias Vamos a empezar, ¡Cancurámonos con las incoherencias! Amigos, estamos aquí en la calle Xelja Que es la calle que hace circunferencia al Mercado 28 Pues aquí estamos frente a Plaza Bonita Aquí hay muchos locales comerciales Y fíjense que hace seis meses nos dieron una denuncia Y bueno, eso fue en redes sociales Y bueno, hemos ido dando seguimiento Se cumplió a medias, se cubrió la denuncia a medias Porque lo que le vamos a enseñar, había una sala, un sillón Tapando lo que en este momento vamos a ver Y hoy en día lo único que hay es un aviso Una tablita ahí que te indica que tengas cuidado Porque mire lo que hay aquí en plena banqueta Destapada el registro de la Comisión Federal de Electricidad De una obra nueva Porque este registro era nuevecito Cuando se lo robaron y hoy en lugar de registro pues es un bote de basura Ahí tiramos los 12 packs de chelas Las envases del pollo frito Los refrescos, es un verdadero basurero Y este registro se construyó para darle servicio a esta base de México Tower Partners Que no es otra cosa que un patio Aquí en el terreno baldío Es un patio en donde hay equipo de transmisión de celular Según me platican Aunque ya no son torres, sí son equipos de transmisión Pero el tema es que Pues aquí no hay circulación de gente Se hizo esta obra Se hizo el registro Se entregó la obra Y al muy poco tiempo Se llevaron el registro Y tiene seis meses Sin que la Comisión Federal de Electricidad Pueda responder a las demandas Ya se ha hecho a través de redes sociales Se han mandado mapas De donde está ubicado este asunto Y nadie hace caso Y aquí el tema es que Es un peligro Y pues no quisiéramos Que aquí tuviéramos que aplicar el dicho de Hay que tapar el pozo después del niño ahogado Hemos dado mención A este registro durante mucho tiempo Y sigue sin tapa Y evidentemente Bueno, pues no es una cosa sencilla Robarse un registro de estos Porque va Justamente cuando se pone la tapa Va atornillado en esa base Y además la tapa pesa mucho Pero bueno, pues ya saben Los que se dedican a este tema Les importa muy poco Para hacer referencia Miren, es un registro igualito Al que tenemos aquí Ese que está pintado de amarillo Igualito Miren, se lo pusieron en 2018 Ahí dice O se construyó en 2018 También es nuevo Por lo que puedo ver Es un registro de la misma época Porque vemos el cemento fresco Alrededor del registro Y el caminito abierto Entre uno y otro Entonces muy probablemente Aquí se hizo La unión entre El registro de la nueva construcción Y la vieja Entonces bueno, pues aquí está Una tapa como la que debería estar Ahí Y no generar riesgos Para nuestra comunidad Bueno, pues ya tiene tiempo Esta denuncia No la hicieron hace seis meses Más o menos Sí, recuerdo que ya ha llegado Como dos veces o tres Pero ahí sigue Y ya vimos Cual es la circunstancia Está llena de basura Esto le corresponde a la CFE La Comisión Federal de Educación Ok Así es A ver a qué hora se les da la gana La verdad Señor Barclay ¿Ya no? ¿Ya no? O no A lo mejor él no se entera Pero los que representan en el Estado Pues sí deberían de hacer algo, ¿no? O cómo es No, claro, no bueno Pero él es el El chico Mero, mero, ¿no? Ok O no Sí Ah, ya ves Oye, y por cierto, ¿eh? No hay aplauso esta semana Pero al ratito Vamos a tener Más o menos Por ahí Un aplausito Un buen chismajo Sí Cuando sea la hora de las denuncias Va a haber un buen chismajo ahí Bueno, te platico Esta semana hubo Varios incidentes Entre ellos Detenieron una banda de delincuentes Vendían droga, etcétera ¿Y qué crees? Taxistas Ay, qué raro Una mujer y tres hombres Los agarraron con varias dosis de droga Con armas largas Qué raro Afortunadamente están detenidos Y ojalá que se puedan Vincular a proceso Con todas las de la ley Para que, pues, que queden guardados un rato, ¿no? Con, con, o sea, largas O sea, el rito Sí, sí, sí Están muy fuerte Están bien organizaditos, ¿verdad? No, no, pues es que Son la vía, ¿no? Son la vía Pero también hay que pedir al sindicato Pues mayor supervisión de su gente, ¿no? Como siempre lo hemos pedido Quienes son, a qué se dedican La familia O sea, hacer un buen análisis Y un buen examen A quienes tienen trabajando Sí, es que Al frente del volante, ¿no? Mira, el tema es de Erasmo, ¿no? Erasmo se mide Es que Erasmo no es en contra tuya Es que todos los taxistas Ve lo que están haciendo Perdón, no son todos los taxistas Porque me he encontrado a gente muy buena Sí, justo se pagan por pecadores Exacto Pero, pero ese tipo de personas ¿Qué onda? Oye, hablando de malas famas Qué mala fama tienen las TTE, ¿no? Ah, sí, también De gente que Sí, también Que no respeta Que se pasa los semáforos Que va a toda velocidad Que suya más gente de la deriva Por ganar el pasaje Bueno, pues allá en Villas del Mar Hubo un accidente En el que obviamente el culpable Era un tipo de la TTE Y que se le van encima A los vecinos de Villas del Mar No me digas Y ya lo andaban linchando al chofer De verdad Y llegaron a par Sí, sí, afortunadamente No pasó a mayores El cuate pues ya llegó tránsito Se arregló el tema Pero por poco ya lo andan linchando Se puso calientita Pues es que, ¿sabes qué? Que ya están hasta el gorro Por no decir hasta Hasta allá Porque Porque llevas a tu familia O sea, ¿cuánta gente no toma En la TTT para llegar? Ya está Ya Así es Oye, y fíjate que esta semana Ha habido varios choques Sí Es que acuérdese Que si beben No maneje, por favor Es que Por eso se hacen Sí, claro Pero ¿Sabes qué? Mira De estos accidentes Que ahorita les voy a presentar Ninguno fue en hora de la party Fíjate Todos fueron en hora Casualmente fueron todos en la mañana Esos que te voy a presentar Primero vamos a arrancar Con uno de Mercado 28 Ajá Una patrulla Yo creo que estaba teniendo Quiero pensar Que estaba teniendo A un Este Una emergencia Le pisó Estaba mojado el piso Fue el miércoles por la mañana Se pasa el paso de peatones Ahí rapidísimo Luego como que pierde el control Yo creo porque estaba mojado el piso Y es de cemento Y se va contra un poste No hombre Hizo el poste Añicos Ahí estamos viendo las imágenes Sí Dos postes Pero además Dos postes Los hizo añicos La patrulla quedó Pues como la estás viendo ahí Con todo el frente Este sumido No puso tensión Yo creo que perdieron control Por la lluvia Ah bueno Yo creo Pero el caso es que Afortunadamente No iba nadie a la banqueta Y no hubo mayores problemas Afortunadamente Pero pues ahí sí La CF tuvo que entrarle Porque dos postes Para abajo Para eso sí estás ¿Verdad? Luego Este mira El pasado jueves En el distribuidor Vial En la parte de abajo En el centro Hacia el aeropuerto Pues de repente Un carro frena Se queda muy cerquita De un camión Y atrás venía otro autobús Y pum Que le peguen la parte de atrás Y lo avientan Contra el de adelante Y lo hacen Acordeón Ahí está La imagen Y la verdad Sí se volvió Un poquito dramático Porque la persona Que iba en el coche No se podía salir Estaba Las puertas Se deformaron No, fíjate Que no estaba prensado Se deformó Todo el chasis Y las puertas Y no podía abrir Estaba encerrado en su coche Hasta que llegó ya Bomberos Y los cuerpos de rescate Y por el parabrisas Lo sacaron O sea Botaron el parabrisas Y por ahí lo sacaron Pero sí Bueno Esos son incidentes Que también Sí Un choque Que afortunadamente No pasó a mayores Pero eso sí El carrito quedó Hecho acordeón Bueno Y si Si vamos de puro choque Pues ya también Y ahí te va otro Este sí Terminó con saldo rojo Fue en la carretera Cancún Playa del Carmen Para variar Otro accidente Es una pick-up Que se volteó No sabemos si hubo Algún otro carro Involucrado Pero el caso Es que la pick-up Volteó Y es de estas pick-ups Que tienen Dos De doble cabina Y no sabemos Cuántas personas Iban a bordo El caso es que Una persona sí falleció Qué lástima Y bueno Pues estamos viendo esto Es una carretera Muy peligrosa La verdad es que Hay que ir con cuidado Y además Hay que guardar distancia Sí Y además Si llueve Si es resbalosa Sí En este caso No había llovido Fíjate Pero Sí Los que se te meten adelante Los que se frenan No guardas distancia Para que no se te meta El de la derecha Y es muy peligroso Y luego Circulas Y como hay tantas camionetas Y camiones Luego no ves lo que pasa adelante Porque si adelante De ti va un coche Sí Si ves 10, 12 carros adelante Puedes reaccionar más fácil Pero si vas atrás De una camioneta de transporte De las de turistas Sí Pues no ves hacia adelante Entonces Estás a expensas De las lucecitas Del freno de ellos Y si vas pegado A 90, 100 No te da chance de frenar Además hay que ir Con una velocidad Regular Sí, moderada Y con distancia Guarda su distancia Con eso lo vas a solucionar Y si llueve Recuerde que Recuerde que Los charcos No te dejan O sea, te llevan Así es No te dejan frenar No te dejan Pierdes el control Así es Absolutamente Bueno, pues estos son Algunos de los incidentes Viales de la semana En las denuncias Que han llegado Hasta la redacción De Encadénate Y por supuesto Más adelante Como lo dices Tendremos Más denuncias Las que nos enviaron A través del WhatsApp Incluido El tema de La visita ilustre De esta semana A Cancún De Ronaldinho Sí, iba yo a decir Ilustre Pero Ilustre Fuiste muy Manchó No, sí es ilustre Pero Manchó su imagen De lo que dijo Y recuerden No a la pirotecnia No a la pirotecnia Por favor Sí, ya Ya basta Los cuetes son muy peligrosos Estamos muriendo en el mundo Y todavía con pirotecnia Los cuetes Los cuetes Y los cuetes Son muy peligrosos Muy peligrosos Esto fue Cancún Ráboros Esto fue Estoy muy peligroso ¡Gracias!